¿A qué esperas, Padma? Nadie puede resistirse a la hiedra venenosa. ¿Me he enfiado un poco de seguridad, Padma? Si algo malo me pasa, morirá. No dejaré que las destruyas, Batman. Te he dicho que te vayas a tu celda. He sido idiota. Creía que las plantas sufrían. Pero ahora veo que estaban evolucionando, haciéndose más fuertes. Ahora creceremos juntas. No dejaré como el insecto que es. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? Mis pequeñas se separaron contigo durante mi... ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va a desangrar, boludo! ¿Quieres un poco de esto? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a sacar, volvieron! ¿Estás bien, tío? ¡Vamos! ¡Te voy a dar una película! ¡Vamos, con café, madre! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 como lo veo yo, riéndote y desangrándote en un rincón. Pero hasta eso me has negado. No tengo nada por lo que he vivido. El psiquiátrico de Arkham sigue cerrado con todo el personal a meterte a los presos o tiranos. Hace solo 10 minutos hemos recibido este mensaje grabado. ¡Saludos, Gotham! ¡Soy el Joker! ¡Arkham es mío! Pronto desencadenaré una locura sin precedentes por las calles de Gotham. Pero primero, alzad la mirada hacia los tejados para presentear la destrucción final de vuestro querido caballero oscuro. Desde entonces estamos sobrevolando la torre. ¡Esperad! ¡Ahí Joker empieza a volarse! ¡A jugar, Batman! ¡Vamos a darle de sus paletos algo de qué hablar! ¡Ah! ¡Dos pirados en un combate actual! ¡Vamos! ¡Y solo por esta noche! ¡Démosle la bienvenida a nuestro árbitro especial! ¡Dos pirados en un combate actual! ¡Así que! ¡Venga! ¡Cambia! ¡Vuélvete loco! ¡Es la única forma de vencerme! Lo estás desmando. Jamás. ¡Has malgastado el antídoto en ti mismo! ¡Eso sí que tiene gracia! ¡Eres de risa! ¡Pero me has fastidiado la diversión! ¡Y por eso, teñiré todo Arkham con tu sangre! ¡Vamos a bailar el tango! ¡Ven que puedes ganarme! ¡No me hagas reír! ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! ¡Vamos! ¡Bueno, señor árbitro! ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¡Que hable más alto! ¡Tenido! ¡Jajajajaja! ¡Gol en el esfuerzo! ¡Ahorita en la cara! ¡Jajajaja! ¡Vas a morir! ¡Jajajajaja! ¡Vas a caver! ¡¿Te han helido?! ¡Bien! ¡Esto va a doler! ¡Te voy a hacer una pelita de un cuerpo! ¡Voy a hacer picadillo los huesos! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres un poco de esto? ¡Creo que es un detención para que yo soy el lejo! ¡Gracias! ¡Vas a lograr, por si era algo! ¡Más helicópteros! ¡Qué emocional! ¡Cuando acaben...! ¡Suéltame! ¡Cuando salga de aquí, me voy a arrancar la maldita cabeza! ¡Dame lo más fuerte que puedas, Batman! ¡¿Estás preparado para esto, Batman?! ¡Se acabó el tiempo, Batman! ¡Mis chicos me necesitan! ¡Adentro, chicos! ¡Zurradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad! ¡Cuidado con la maldita, Batman! ¡No dejes que te peguen, tío! ¡Eh! ¡Dio! Bueno, señora ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¿Qué estás haciendo? ¡Morirás por esto, Batman! ¡Atrévete! ¡No te vas a morir por sonreír, Batman! ¡Enseguida vuelvo, Batman! ¡No te vas a morir! ¡Os toca, chicos! ¡Hacedle un traje nuevo de mi parte! ¡Cuidado! ¡Esto tiene que tomar! ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir! ¡Vamos! 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 ¡Creo que es una decisión para que soy el mejor! ¡Voy a darles algo para las noticias de la mañana, Gotham! ¡Más helicópteros! ¡Esto no me te tendrá! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo con esto! ¡Puedo con todo lo que me haces, Batman! ¡Tú no puedes ser yo! ¡Y de hecho, yo voy a ganarte! ¡Preparado para el siguiente asalto! ¡Siempre! ¿Qué? ¡Nunca te dejaré ganar! ¡Jamás! Papá, gracias a Dios, estaba muy preocupada. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. ¡Je! Y los presos, afectados por el veneno, vuelven a estar normales. Aunque para algunos, el proceso puede resultar muy doloroso. Pero papá, ¿cómo estás tú? Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim. Pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El segundo banco nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes de inocucios en secreto... ...y dos... 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 Gracias por ver el video